Ha sido una coincidencia, buena coincidencia, el tema de que el Club San Vicente nominara a su cancha con el nombre de Juan Licari y que en esta semana se diera la aprobación del proyecto de ordenanza declarándolo vecino destacado. Porque quiero hacer un poquito de historia. Esta iniciativa originalmente pertenece al periodista Ovaldo de Trat, quien a fines del año pasado, allá por diciembre del 2020, presentó sendas notas a los bloques manifestando su inquietud y su propuesta de que sería justo que el Consejo Deliberante reconociera a Juan Licari por su trayectoria, por su actividad desinteresada en la ciudad, vinculada principalmente al deporte, pero un nombre que, como decías, trasciende ya la cuestión del San Vicente, la ciudad y para afuera. Y bueno, el Consejo en Pleno tomó esta inquietud de Osvaldo y lo plasmamos hoy en un proyecto de ordenanza que fue aprobado por unanimidad, un proyecto que tomó el Consejo en Pleno, destacando a Juan Licari como vecino destacado. Así que bueno, en los próximos días la ordenanza requiere de promulgación y se establece una entrega de diploma o placa en una sesión especial al efecto. Así que no habíamos dicho nada hasta el día de hoy también por una cuestión de darle una sorpresa a Juan en este sentido. Así que bueno, creo que más que justo y merecido. Juan Licari es un baluarte del deporte, digamos, y de la participación. Un apasionado, un entusiasta de participar en las instituciones, de recopilar todos los antecedentes, lo cual es un acervo cultural valiosísimo. Y destacado en la sesión, que no estaba en el cuerpo del proyecto y me toca medio de cerca, Juan integraba, pertenece a la promoción 58 del Colegio Nacional, una promoción famosa y recordada en la ciudad. Y él fue durante muchísimos años quien con su iniciativa, su inquietud, su camaradería, convocaba todos los años a sus compañeros y alumnos de la promoción a una cena anual en Belleville, a las cuales uno de esos era un tío mío que vivía en la ciudad de Villa María y era infaltable todos los años venir a la reunión convocada por Juan, que era para juntarse esa promoción 58. Así que digo, desde todo punto de vista, Juan, y de manera desinteresada, y rescatar también toda esta participación porque hoy vemos que los jóvenes y gente de mediana edad que no se involucran y no participan en las instituciones. Y creo que estos son ejemplos que mueven a que nos involucremos, participemos en los clubes, en las distintas instituciones y en la vida pública de la ciudad para que este legado, digamos, no desaparezca y que las instituciones cada vez se hagan más grandes y nos contengan a todos en esta ciudad.